El futbolista oriundo de El Águila de Pejiballe participa en este momento en el microciclo de trabajo con la Selección Mayor de Costa Rica. Esta es la primera vez que Luis Carlos Barrantes está dentro de un trabajo de la Selección Máxima de nuestro país. Sí, sí, en Selección Mayor sí, es la primera convocatoria y tuve unos entrenamientos en la Sub-20 un tiempo también, pero en Mayor sí es la primera vez y súper contento. Y agradecido con Dios por la oportunidad que se me está dando y comprometido con el llamado y a trabajar para seguir siendo llamado. El volante del Municipal Pérez Celedón sabe que estos tres días de trabajo le pueden abrir la puerta para próximos llamados. Enfocado y tratando de hacer las mejores cosas y espero hacer lo mismo a la Selección y contribuir un granito de arena a la Selección que todo jugador labora a eso, a llegar a la Selección y espero hacerles bien las cosas para seguir siendo convocado. En los últimos torneos, la regularidad acompaña al futbolista en su equipo. Sí, sí, fue una sorpresa porque ahorita no nos esperábamos la verdad, pero uno, bueno, en mi persona siempre he trabajado para lograr esto y gracias a Dios se me dio en este momento. Y como dice usted, la familia es súper contenta, que es la que siempre está con uno y súper orgullosa de mí. Luis Carlos Barrante se unirá este jueves al club para el partido del próximo sábado contra Jicaral.